Y hemos llegado al tercer día y una cosa que me he dado cuenta en este calendario Santa no me he puesto caramelos, ni en el primero ni en el segundo día Vamos a ver si en esta tercera gaveta hay algo de comer ¿Qué es esto? ¡Santa! ¡Un chocolate! Ya estaba hablando más de Santa Y bueno, en lo que yo me voy comiendo este chocolate Tú vete a ver el video nuevo ¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente Pero aquí abajo así que corre ¡Corre a suscribirte mis amores! Y en el video de hoy ¡Nos vamos de compra! ¿Cuánto creen ustedes que yo me voy a gastar en esto? Vaya, yo creo Yo creo Vamos a ir a varias de mis tiendas favoritas Vamos a ir a Gucci, vamos a ir a Doce & Gabbana Vamos a ir a Louis Vuitton Un paseíto por Chanel que nunca hace mal Y quizás una vueltita por Fendi y Dior ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno, yo creo que yo voy a destinar unos 20 mil dólares para esta comprita ligera que vamos a hacer ahora Que vienen las fiestas de Navidad Así que nada, quédense por ahí, van a ir conmigo todo el día También te voy a comprar varias ropitas mis amores Porque yo creo que ya les he contado ¡Pero estoy en un reality show! Así que nada, de ahí también voy a estar comprando unas cositas que necesito Voy a ir a almorzar Quizás pase por la oficina También donde estoy haciendo este reality Así que ustedes quédense por ahí Estamos ahora mismo debatiendo Si debemos ir a McDonald's o a Burger King en el carro El cámara dice que el carro no cabe por el McDonald's Matio dice que el carro sí cabe Así que nada En este carro que vale como medio millón de dólares Vamos a estar comiendo del dólar menu Porque somos así de sencillos Literalmente no tengo ni un dólar en la cartera Todo lo tengo aquí ¿Esta es mi lonchera? Yo la llené de dinerito Yo no sabía que esta era mi lonchera Yo vi negativo Aquí tengo mi money money guanacito Que hoy rompí mi cerdito Y lo traigo aquí Ay, ahora no sé qué quiero del McDonald's Ay, a mí me encanta el chicken sandwich de McDonald's ¡Hemos llegado! No encontramos ni McDonald's Ni encontramos Burger King Encontramos Wendy Que me encanta el Wendy Me encanta el full loaded baked potato de aquí Lo amo Linda, ¿tú estás segura que esto funciona? ¿Hola? ¿Hola? Ay, qué pena Nos va a escupir la comida Ya no quiero nada Ya no quiero nada ¿Creeiste? Con el hambre que tengo Me veo Así es que no voy a pedir nada La mujer que se está cayendo el hambre Hola, ¿cómo estás? Dígame 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 un segundo, perdón Por alguna razón no funcionaba Estábamos llamando y no funcionaba Oh, dígame ¿Podemos ordenar por aquí? Ya Gracias Es going to be a full loaded baked potato Ok Pero no broccoli y no carne Solamente bacon Chives Sour cream and cheese Ok Y una orden de chicken nuggets ¿Y por dónde? De chicken De los pollitos ¿Cuántas órdenes? Unos chiquititos De que trae como 6 piezas ¿4 o de 6? De 6 ¿De 6? ¿Tú quieres? Chicken nuggets ¿De 6 o 10? ¿De 6? 6 3 órdenes de chicken nuggets Y para tomar voy a querer una Coca-Cola ¿Y tú? ¿Limonada? ¿Limonada? Dos limonadas y una Coca-Cola Sí Gracias mi amor Ay, fue súper nice La mejor papa Es la de Wendy, se lo juro La amo demasiado Demasiado rica Y por acá tengo pollitos Esta bandeja es el mejor invento que tiene este auto Que rico Por favor, no papar aquí Estoy almorzando Ay, pero de verdad que yo me creo esta película Mira, amores Y acabamos de llegar a Bell Harbor Shops Aquí están muchas de mis tiendas favoritas Así que a ponerse la mascarilla Y a empezar a buscar No nos van a dejar entrar a la tienda con la cámara Pero vamos a intentar de entrar Y cuando yo salga, pues les muestro más o menos Que fue lo que compré Terminamos en Dolce Déjenme quitarme la mascarilla Me tuve que poner hasta los espejuelos Para ver cuánto money money guaniquique Y me había gastado En Dolce me gasté como unos 3 mil Y ahora nos vamos a Fendi Mis amores Y acabo de salir de Chanel Les cuento que en Chanel tuve que hacer hasta mi colita Ya pasé por Fendi Ya pasé por Dolce & Gabbana Ahora voy para Gucci Y en Fendi me compré una cartera Que nadie, pero nadie tiene Así que cuando llegue a la casa Les voy a mostrar todas las compritas ¡Qué emoción tengo! Estoy súper feliz con todas las cositas que he escogido Así que vámonos a Gucci ¡Ay! Finalmente me puedo quitar esta máscara Mis amores Mis amores, les cuento que están súper estrictos acá Con esto de la mascarilla Y bueno, como pudieron ver Fuimos a Dolce & Gabbana En Dolce & Gabbana me compré, si no me recuerdo Como una chaqueta súper larga Y también un brasier rojo ¿Verdad, linda? Y un panty de Dolce & Gabbana Que vamos a morir cuando lo veamos En Fendi me estuve comprando unas botas Una pijama, pero la pijama la pienso utilizar Como si fuera un juego Súper, súper cool La gente me mira como loca así Pero bueno También un cinto ¿Qué más me compré en Dolce? ¡Ah! No, en Dolce & Gabbana En Fendi me compré una cartera Mis amores Que nadie, nadie tiene esa cartera Así que eso me tiene demasiado feliz Ustedes saben que me encantan las cosas exclusivas Y sobre todo para mostrárselo a ustedes Después fui a Chanel Y en Chanel se dieron cuenta Que tuvimos que hacer hasta una colita Y todo, mi amor Y en Chanel, mi amor Los precios están calientes, calientes Eso está ahí Para llegar con una cartera bien gorda Me estuve comprando un cardigan verde Como un color lima Así súper bello, largo Y también ¿Qué más me compré? ¡Ah! Una pantaloneta hermosa En Gushin Me compré un cinto Unos zapatos Que parece Vaya No les puedo ni explicar Lo grande que están estos zapatos Es más o menos Como Subo como siete, ocho pisos Son color dorado Los había en silver también Pero bueno Preferí los dorados Después Me compré Unas mediecitas panties De lo más bonita Con el logo de Gushin También me compré Unas sandalias Color plateado También me compré Una cartera Color plateada Y un vestido Como para morir Mis amores Un vestido Con el que yo necesito Que alguien me invite A los Oscars Y yo aparecerme ahí Porque El vestido está demasiado Tomosh De verdad que sí Juan Carlos Esto me suena A cuando en las novelas El marido llama A la mujer Le dice Voy a estar trabajando Esta tarde Y estás con la amante Pues fíjate que sí Me voy a aparecer en tu trabajo Te amo Bye Ay no Nunca pensé En recibir una llamada De Pushi así De que Voy a trabajar hasta tarde No Eso suena Que me está siendo infiel Pero bueno Es que vamos a seguir Hablando de las compras ¿Dónde nos quedamos? Me quedé en Gushin Del vestido Que cuesta más caro Que un ojo Y un riñón Pero me queda demasiado hermoso Después ¿A dónde fuimos Después de Gushin? Siento que fuimos A algún otro lugar Ah Fuimos a Versace Pero no había nada Que me gustara De verdad Que estaba todo No me dio tiempo A pasar por Louis Vuitton Y por último Por último Tampoco pasé por Dior Mis amores Yo llegué de día Aquí Y es de noche O sea En lo que uno se prueba las cosas En lo que hay que echarse El hand sanitizer En todo Lo suavecito Que va todo En estos momentos De verdad Que te demoras bastante En las tiendas En las tiendas Pero nada Aquí me voy Con todas mis compras Súper que mega Extra feliz Más que feliz O sea Estoy Estoy Anonadada Con todas estas cosas Tan bonitas Que me compré Mis amores Y ahora sí Vamos a despedirnos De este video Me ha encantado Hacerlo para ustedes Estoy mega cansada O sea Ya a esta hora El maquillaje Debe estar derritiéndose Y yo debo estar Súper que súper Que brillando Ay Es como me he divertido En estas compras Me encanta Traerlos conmigo Bueno Como vieron En Dolce Me estuve comprando Esta chaqueta transparente Estos panties negros Bien sexy Que dicen Dolce & Gabbana Un brasier rojo En Fendi Me compré Este juego Que lo amé Más el cinto Más la cartera Que es una divina Divina Las botas En Chanel Bueno En Chanel Vieron que me estuve Comprando el cardigan verde También me compré La pantaloneta Después en Gucci En Gucci Ya me compré Ah En Gucci Me compré este vestido Este vestido Que es una belleza También Estos tacones Que miren esto Miren esto Que altos están Y me estuve comprando También unas medias Que están súper cool Que tienen como El diseño este De Gucci 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 Y bueno Ahora sí Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Inmenso Inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Los adoro Gracias por ver el video.